cojan distancia ah 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 Aguanta va a salir el asiento Está re satánico esto No, 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 no No, 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 no Pero está tapado En la subida lo vimos, ¿no? Coge, coge, Marita ¿Pero qué será? ¿Será lábigo? Caturro Tiene cara de caturro Caturro, castillo o no? Caturro, vos qué decís, ¿cómo es el caturro? Así, más oscuro Más oscuro Sí, sigamos La cordillera brutal Ve, hacela pero con el celular parado Que te quede más brutal ¿Es una panorámica? No Ah, es un video Sí No, la panorámica que es una chamba ¿Con panorámica decís vos? Sí, panorámica y el celular parado Y le das la vuelta así ¿Y Nico siguió o qué? Parece Igual me voy a ver con caer la nieve Sí, parece la nube Pero no es la nieve Acá te queda más aleta Mario Brutal Uf, papi, esta foto me quedó Satánica Toda, quedó todita La voy a repetir por si las moscas Pero uf Ah, la panorámica, claro Es brutal, güey Una foto de premio, pa Toda la central, ¿no? Sí, pa Bueno, bueno Pues ¿Hiciste buena fotito, Rengi? Sí Estoy tirando una panorámica aquí ¿Para que la roten en el grupo o entonces? Uy, epam Ustedes que tienen celular ¿Para qué cabrón? Es que es que no sé tomar una malparía panorámica Tirate una de allá para acá Sí, aguanta Pero GoPro parar video